La Palabra de la Escritura 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 Pero el éxito no es específico para la aviación. Entonces, algunas personas ya han visto ejemplos muy claros en donde esa vieja escuela, en donde el conocimiento era sinónimo de inteligencia y una persona inteligente era exitosa, como si esto fuera una matemática lógica, muchos nos hemos dado a la conclusión de que no funciona tan así. Entonces, evidentemente el éxito no solamente es en la aeronáutica, el éxito es en cualquier emprendimiento. Y la integralidad lo que te dice es que para cualquier emprendimiento tiene más valor la actitud que tengas frente al reto que el conocimiento o la habilidad. Yo te doy un ejemplo. Tú puedes tener una persona que no conoce sobre algo, pero con cierta habilidad y una actitud de aprendizaje y de estudio, pues desarrolla el conocimiento. Puedes tener una persona que no es hábil para volar, por ejemplo, pero una persona con bases o fundamentos y una actitud de asimilación, pues con entrenamiento desarrolla habilidades. Pero lo que no va a pasar nunca en la vida, y eso está claro, es que una persona con mucho conocimiento y muy buenas habilidades, si no quiere hacer algo, no lo va a hacer. O si no lo hace porque está afectado emocionalmente, no sale bien. Entonces el éxito no necesariamente es conclusión del conocimiento de la habilidad. Es más conclusión y en mayor proporción del comportamiento y la actitud frente a los retos. Y eso es para cualquier cosa. Ahora, si me permites, evidentemente la pregunta sería ¿y cuál es ese comportamiento o actitud que nos lleva hacia el éxito? Hay que leer el libro. Los invitamos a que lo lean. Además, capitán, hay algo bien interesante y es que en esto está en todo momento presente la psicología. Aquellas personas que estudian el comportamiento de nosotros mismos. La sociología, la antropología, la psicología. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cómo estamos respondiendo no sólo en torno al contexto, no sólo en esas vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra adolescencia, juventud, en nuestra adultez, al momento de responder, al momento de tener esa actitud, sino también cómo nosotros mismos aprendemos a transformarnos y a hacer, a permitir que esas experiencias o nos nutran o más bien paramos un poquito el camino y decimos uy, a esto no me quiero enfrentar o me estoy enfrentando a esto, ¿cómo lo voy a hacer de la mejor manera? Y para que la gente también nos entienda un poquito, yo quiero que de pronto ustedes nos puedan lanzar algún ejemplo. Un ejemplo que pase, por ejemplo, en Aviacol o que haya pasado y que nos puedan contar o un supuesto y también una experiencia de su parte, capitán, pues teniendo en cuenta ese recorrido y teniendo en cuenta también lo que usted ha observado no solo aquí en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, sino en otros lugares. No sé si empiezas tú. Tú, yo, tú y el avión. Bueno, mira, ahí habría dos cosas que has puntualizado. Uno es la relación con la psicología. Yo te quiero confesar, yo odio el estudio. Ah, sí, claro. Yo estudié aviación porque no quería estudiar. Claro, sí, te equivocaste entonces. Y me equivoqué, mi papá fue más inteligente, me metió la fuerza aérea y me jodió porque me puso a estudiar 20 veces más de lo que yo esperaba. Y eso les pasa a muchos, muchos se meten en aviación, algunos, bueno, porque piensan que no tienen que estudiar, sin embargo, cuando están dentro se dan cuenta que tienes que estudiar más que cualquier otra carrera y estudias todos los días aún después de graduarte, tienes que seguir estudiando. Eso es la aviación, o sea, tienes que preparar a diario. Claro. Todo el tiempo. Entonces, escogiste como que... Sí, me equivoqué en la estrategia, mi papá creo que fue más inteligente. Pero, ¿a qué voy con esto? Es que la psicología, yo tengo unas personas muy valiosas en mi vida, la doctora Marley Sánchez creo que nos acompaña, es un tesoro. Ella cree que no me enseña, ella le dice, ¿usted qué me puede aprender a mí en psicología de comportamiento? Dios mío, hoy le decía, yo pesco con anzuelos, no con atarraya. Yo pesco pequeñas cosas y cuando las hilo, tengo un alimento. Entonces, ¿cómo llega esto a la psicología? Queriendo ser mejor hijo, queriendo ser mejor papá, queriendo ser mejor hermano, queriendo ser un buen docente, queriendo ser un buen amigo. Me entendí que mi comportamiento muchas veces es susceptible de aprendizaje casi todos los días. ¿Y qué es lo que tengo que aprender? ¿Leer más libros? No, no soy la persona que va a ser mejor persona matriculándome en la facultad de psicología. No, no, soy mejor persona cuando empiezo a entender, a comprender cómo nos comportamos los seres humanos frente a situaciones no deseadas, frente a los retos, frente a los emprendimientos, frente a las frustraciones, porque es allí en las emociones en donde los comportamientos se afectan de manera directa. Entonces, no llegué por la academia, llegué por la conclusión de que para poder evolucionar hay que entender el ser. Entonces, evidentemente, si me preguntas sobre eso en un ejemplo práctico en la aviación, yo te digo, tenía un copiloto, un primer oficial, un monitor pilot, le decimos nosotros ahorita en la aviación, muy bueno, excelente, él se sabía el avión mejor que yo y estudioso, muy estudioso, hábil. Y un día estábamos aproximando de noche a Barranquilla, ya en final, ya pues como para aterrizar, le dije, bueno, tren de aterrizaje abajo, sacar las llanticas después del avión y no salieron las llantas. Entonces, no salieron y le dije, oiga, no salió el tren. Súbalo otra vez. Cuando lo volteé a ver, desapareció. O sea, se convirtió en parte de la silla. No miraba, no pestañaba, quedó blackout, bloqueado completamente entonces tuve que tomar el control, asumir que estaba incapacitado y hice el procedimiento. Obviamente no aterrizamos, volvimos por allá y cuando volvimos a la segunda oportunidad y aterrizamos, él volvió en sí. Claro, salió el tren, aterrizamos y ahí sí él volvió. Pero han pasado por lo menos siete minutos. Claro. Y yo digo, ¿te das cuenta? qué emoción dice la doctora Marley, la amígdalas a poder bloqueó su razón, su capacidad de decisión, el conocimiento, su habilidad, todo y lo dejó como parte de la estructura del avión. Date cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a mirar el tema del comportamiento, cómo nos pasa eso y la aeronáutica y el sistema aeronáutico dicen, mire, los aviones no se caen porque el piloto se llama el piloto. En una situación no deseada, en una situación de estrés, en una situación de amenaza y agréguele a eso el error, agréguele a eso estados emocionales, agréguele a eso estrés, pues el comportamiento no necesariamente es lo que se espera de una persona entrenada. Entonces, estudiando eso empiezo a orientar a través del texto y a través de las filosofías que algunos ya me conocen cómo direccionar el comportamiento y es ahí en donde tenemos un acercamiento con la psicología aeronáutica y de la noche a la mañana el texto se convirtió más en psicología porque si uno ve la contraportada son tres psicólogas internacionales y el prólogo lo escribe el doctor Santiago Izquierdo. Bueno, esa es como la conjunción, el matrimonio que hay entre la psicología aeronáutica en este caso y la oferta de la integralidad. Bueno, pero entonces a partir de la experiencia de esa experiencia nació este libro. Yo pensaría una cosa, es una experiencia pero este libro no nace de ahí. La verdad un libro no nace de una experiencia. Nace de muchas. Evidentemente y no puedo ser ególatra pensando que las experiencias son propias porque a ver, tendría que haber tenido no sé cuántos accidentes o cuántas veces para poder llegar a esa conclusión. Lo que sí sucede es que como en los últimos 15 años trabajo en gestión del riesgo, pues uno trata de ver cómo se mitiga la probabilidad de una situación no deseada y el 100% de las opciones es a través del comportamiento. Entonces hay algunos accidentes muy puntuales en el mundo que dieron el génesis del estudio de la interrelación humana en el desempeño de la aeronáutica y desde ahí se pega uno. Esto viene Hel and Hoyden, dos científicos suecos, estudiaron desde el génesis de la aeronáutica cómo evolucionó el pensamiento en materia de la mitigación del accidente. No es necesariamente lo mismo. Lo que yo he hecho más bien es acopiar esta información, estudiarla y transmitirla en un lenguaje simple, práctico. Al centro de instrucción, por ejemplo, que sea algo tangible. Pero las experiencias no todas son propias, son más bien la experiencia de ese estudio. Además que es como un manual de consulta, siento yo, ¿no? O sea, puedes consultar muchas cosas en el libro más que... Sí, doctora. es que pensemos en esto. Lo hemos dicho, o sea, si tú como empresa tienes un emprendimiento, un reto, en cualquier dependencia, operaciones, mantenimiento, lo que sea, y hay situaciones no deseadas ahí, pues ahí vas a ver, ven, ¿cómo es el tema de los errores? ¿Cómo es que es el tema de la selección de personal contrastado con los perfiles? Es decir, se convierte en un texto de consulta. Hace la semana antepasada estábamos, no, el aeronáutico, 42 empresarios de Barichara. Venga, es que nos interesa porque el libro dice cómo disminuir la probabilidad de los errores es en los empleados, ¿cómo controlarlos? Entonces, esto pues sí, evidentemente se convierte como en un texto de consulta para los empresarios. No solo para los empresarios, para el ser en sí mismo cuando está también conociendo, conociendo cuáles son, creo yo que al sumergirnos en fundamentos o al empezar a asumir que nos montamos en un avión, que es este, el de fundamentos de la integralidad aeronáutica, no es solo la integralidad aeronáutica, es la integralidad del ser en sí mismo, cómo nos estamos moviendo y allí tuve la oportunidad, capitán, pues, y es que le confieso, cuando lo leí dije, aquí hay unas cosas que son importantes tenerlas presentes para mí, yo soy periodista, para mí como profesional, para mí como para una organización, para el equipo en el que uno está trabajando, creo que sirve muchísimo también como para pensarse, repensarse también en ese sentido. Yo pienso que sí, es decir, no sé, la generación que nos tocó a nosotros, pienso yo, fue una generación bastante dura, rígida, fuerte, nos puso a prueba, pero una de las más salvajes pruebas fue que nos descalificaron por nuestros errores y cuánto fuimos excluidos de algo porque cometimos un error y en una parte del libro te dice, mira, hay que empezar a entender el error, el error es tan natural como la respiración y es tan inevitable como la respiración. ¿Cómo te van a excluir por algo que es inevitable como respirar? La única forma en que un ser humano no comete errores es que no exista. Total. Lo natural es cometer errores. Entonces, ¿cómo reflexiono yo hacia mí mismo con respecto al error? Empezar a tener una cosa que se llama resiliencia, que es una competencia no técnica y es mantener una coanimidad cuando las situaciones no deseadas aparecen porque los errores no son lo trascendental. La administración del entorno es lo que mitiga las consecuencias de un error. Entonces, empezar a decirle a las personas que administran talento humano y al talento humano que es administrado, hombre, siéntete libre de cometer errores, pero ayúdanos a controlar sus consecuencias, pues cambia todo lo que me enseñaron y todo lo que nos dijeron desde que nacimos porque es que a uno en todo el colegio le decían venga, usted tiene derecho a cometer cuatro errores y si no pierde la materia, pierde el examen. O sea, que ya nos metieron en el chip de que si fallo me descalifican. ¿Y quién quiere fallar? Pues nadie. Entonces, es triste ese ambiente en el sentido que muchas personas se han afectado emocionalmente por situaciones que no necesariamente estaban bajo su control. Pero, es así y ha funcionado así y todavía muchos funcionamos así. Entonces, en la autorreflexión, cuando yo digo o tú me preguntas en ese sentido, hay que ser conscientes que lo natural de un niño es eso. Lo natural de una persona que empieza una tarea es que cometa errores. lo natural es entender los actos involuntarios como eso. ¿Cierto? Entonces, da un respiro y da una mejor estrategia para mitigar las consecuencias. Ahí sí hay mucho que reflexionar. Bueno, yo estoy hablando de un pedacito de errores, pero pues evidentemente hay más perfiles, competencias, etc. Yo quisiera hacer un paréntesis por algo que se me pasó y creo que es también resaltar el ejemplo en este caso de Aviacol. ¿Alguna experiencia específica que Ingrid de pronto nos quiera contar, nos quiera compartir también a las personas que están conectadas a través del Facebook? Bueno, pues experiencias muchas. No sé concretamente qué es. Desde la parte de la integralidad, desde la parte de la construcción o más bien desde la parte de enseñar, capacitar, entender que cada uno es un ser humano diferente y tiene una reacción, una manera de reaccionar y enfrentarse a las situaciones diferentes de manera diferente, ¿no? Como usted lo dice, capitán, somos personas que también cometemos un error y a partir del error muchos errores y a partir de esos errores entendemos que cómo podemos cambiar esto, cómo podemos cambiar el resultado de esto, cómo podemos trabajar para que esto no suceda, cómo lo hacen ustedes desde la empresa y de pronto si nos puede dar también esa explicación o ejemplo desde esa labor tan importante que hacen en la empresa en Aviacol. Claro, por supuesto, muchas gracias. Tal como lo mencionaba el Capi, tenemos tal vez que hacer como un cambio de chip porque no decir, no te puedes equivocar, no puedes fallar, no puedes hacerlo, o sea, de hecho aprendes mucho más basado en experiencias en las que te equivocas. Simplemente también tenemos que tener niveles de lo que puedes y no puedes hacer y en qué puedes equivocarte y en qué es muy grave entrar a equivocarse, ¿no? De pronto si te equivocas arriba en el avión, yo siempre digo allá no hay puerta, o sea, no hay un chip donde digas no, yo acá me bajo. Tienes que pues estar súper preparado y tratar de antes de subirte al avión saber muy bien lo que tienes que hacer y en cuanto a lo que tú decías de la psicología es que la psicología en la aviación yo creo que es la parte fundamental, o sea, estamos tan enlazados con la psicología, con el estudio del ser porque si la máquina puede operar perfectamente pero si no hay alguien que la opere de esa manera entonces todo falla, entonces todo parte del ser, el piloto, mira, el piloto, el que opera la máquina, el técnico que mantiene la máquina, todos, o sea, todos somos, todos somos, todos se basa del ser, entonces estamos súper enlazados cada día con la psicología, parte del libro nos explica, nos explica eso de una manera, como yo lo decía, como un manual, o sea, tú puedes buscar y recurrir como a la página tal y como lo decías que es súper bonito, de hecho estuviste con los empresarios en Marichara, no sólo aplica la parte aeronáutica sino es algo más global, es algo más empresarial y parte básicamente de lo que somos como seres humanos y qué nivel de error podemos tener y qué no, entonces es importante tener eso claro, siempre pensamos que el piloto nunca se equivoca, el piloto se equivoca infinidad de veces pero hay errores que son como permitidos y hay otros que definitivamente no puedes permitir que sucedan como lo decía el Capio, o sea, un error grave pues puede ser una fatalidad entonces nadie quiere tener ese tipo de errores. Si me permites ahí, me parece maravilloso y es que creo que un aspecto fundamental que tú le acabas de mencionar y que en Aviacol por ejemplo funciona maravilloso eso es es una familia es más que una empresa es una familia entonces es una familia donde tú puedes hablar donde tú puedes compartir donde tú no es una rigidez ¿no? te entrego un conocimiento tú me pagas una matrícula no, no, es algo más de relación interpersonal en Bogotá me preguntaban hace poco en un taller sobre lo que tú acabas de decir que es que bueno, el piloto en un avión no puede estar tranquilo ¿no? sin saber cómo mover esas cosas y tranquilo que usted puede equivocar no, pues evidentemente hay unos estándares porque pues a ver qué tal que dijéramos eso 140 pasajeros en un avión hay un capítulo en donde hablamos de lo que es la cultura justa la cultura justa organizacional y es hasta dónde los errores son errores y hasta dónde empiezan a ser violaciones ¿qué marca la diferencia? ¿y qué comportamientos organizacionales están llamados a interactuar? y una de las cosas maravillosas que me parece es el diagnóstico de los seres entonces cuando tú le dices a una persona por ejemplo en el centro de instrucción que el alumno quiere llegar a un avión a hacer las cosas bien y a demostrar que hace las cosas bien pero es la antítesis porque lo normal es que él haga las cosas mal porque él va a desaprender a hacer las cosas bien pero es lo que tú dices o sea es que así no nos lo enseñaron o sea es distinto tú tienes que ser correcto tienes que hacerlo todo bien no te puedes equivocar y no es así claro y eso es digamos el cambio o sea esa es la propuesta de cambio ¿qué tal que un instructor dijera mira tu tarea hoy es cometer la mayor cantidad de errores a eso viniste ¿cierto? mi tarea es identificarlos y darte una técnica o una estrategia para disminuirlos con el entrenamiento Dios mío esa persona se va a sentir tranquila resiliente amena el diagnóstico es motivante y no excluyente y el instructor empieza a entender que su tarea no es exigir sino entregar y acompañar técnicas y acompañamiento mira entre otras cosas quizás hay frases que uno dice a veces que son incomprensibles de corto plazo pero si profundizamos en eso vamos a llegar a una conclusión muy dura y es que la experiencia no sirve mucho ¿cómo? yo siempre explico eso yo aprendí a grabar música en un cassette cambia el cassette cambia el chip bueno ¿qué tal que me pusieron ahorita a grabar música y yo preguntara ¿dónde está el play el reg y el botoncito? y empezar a cuestionar a todo el mundo porque eso no tiene play y pues mi experiencia para grabar música hoy en día no me sirve de nada me volvería impráctico improductivo torpe obviamente entonces la experiencia no necesariamente es lo que un alumno necesita del instructor necesita es un instructor que tenga estrategia y técnica y que actualice el entendimiento del comportamiento para que transmita resiliencia en un proceso que ya de por sí no es fácil entonces lo mismo es con los alumnos de un colegio no es que usted tiene que saber si esto es de memoria pues no tiene sentido yo en las aulas algunos alumnos que están conmigo yo lo he dicho ya en muchas conferencias le digo al alumno ven párate en el tablero y píntame aquí la célula con todas sus partes y nadie sabe si te das cuenta 11, 12 años recibiendo y haciendo y trabajando la información que a la larga sí, mecánicamente no, no es productiva porque no todos somos peces no todos somos elefantes y no todos aprendemos de la misma manera exactamente entonces a ver la academia ya no tiene objetivos en el conocimiento sino en el comportamiento ya el éxito no es la inteligencia no es el éxito por la cantidad de información que esta CPU tenga tiene más información Google ¿para qué va a pelear contra eso? pero Google no se comporta como yo cuando estoy en un avión entonces creo que el éxito está en esas competencias que bien la conocen los psicólogos las competencias no técnicas o las soft skills que es el liderazgo el trabajo en equipo la comunicación la resiliencia el manejo del entorno la conciencia situacional esas son las grandes competencias de éxito y esa es nuestra responsabilidad por supuesto desde la academia a nosotros como Viacol por supuesto señalarlo en las aulas ahí está bueno y es ahí donde vamos a tres puntos en los que usted al inicio también nos empieza a lanzar como a mostrarnos a esclarecernos un poquito y es el tema de la tecnología mis habilidades o capacidades humanas en cuanto a ese manejo a esa dirección a ese acompañamiento que puede tener un profesional hacia uno le puede decir oiga chévere usted lo que está haciendo es trabajando en equipo y lo hace muy bien entonces hay personas que dudan de sus capacidades pero está el personaje está el profesional está la persona que está orientando también ese acompañamiento le dice lo está haciendo bien porque duda cuando pasa eso ¿cómo lo han venido manejando? ¿cómo lo ha venido manejando en este caso por ejemplo Ingrid cuando pasan ese tipo de cosas? hay jóvenes que llegan sin conocimiento alguno vienen de cero intentan también hacer las cosas lo más perfecto posible porque quieren quieren ser los primeros y eso es algo interesante que también se aproveche ese ánimo y esa ansia de aprender pero a veces también como la inseguridad abarca a una persona ¿qué hacer a partir de allí? y quiero de pronto una experiencia a partir de allí y el capitán Rubén desde también desde ese análisis que encontramos bueno es que realmente cuando uno ya está como metido en el cuento digamos nosotros como escuela nos hemos dado cuenta que la población que llega a nosotros es bastante diversa así algunos como tú dices con todas las ansias de aprender y querer ser los primeros otros a los que de pronto no les interesa tanto y otros que están como muy perdidos o muy ajenos al medio solo les gusta como suena y quieren ser piloto porque es lindo porque es atractivo o sea tenemos de todo tenemos el que está súper apasionado el que le suena lindo le parece como súper chévere el que no tiene ni idea dónde está parado o sea hay de todo y pues nuestra responsabilidad es bastante grande desde el aula hacer que a todos ellos se encarrilen por el mundo de la aviación y así como lo mencionaba el Capi en el inicio que él decidió estudiar aviación que no sabía porque creía que no tenía que estudiar tanto entonces ahí es cuando cuando entramos al aula nos damos cuenta que esto es un estudio diario y que si te pareció muy chévere te das cuenta de que tienes que estudiar te tienes que preparar que todo el tiempo tienes que estar estudiando preparándote y estar sobre todo hay chicos que llegan también queriendo ser los primeros pero hay otros a los que definitivamente nos cuesta un poquito más lo lindo de esto es al final siempre hablamos de como de un producto ellos llegan inocentes y chiquitos y todo y lograr moldearlos a todos y que en tan poco tiempo estos que llegan tan niños se conviertan en personas en adultos y profesionales pues ahí está el reto el reto de nuestros instructores realmente de nuestros instructores yo la tengo fácil porque yo se lo tengo que hacer que hagan lo mejor pero realmente el reto está ahí desde la academia o sea lograr formar a todos estos tan diversos en un producto final que es un excelente profesional entonces eso es bueno yo pensaría para dar una experiencia cuando tú miras las dedicatorias del libro en las primeras páginas dice pues agradezco a las organizaciones aeronáuticas el espacio que me dieron para para crecer en esto pero le doy más gracias a los alumnos de quienes aprendí a enseñar entonces resulta que porque hoy el tema de la relación tecnología y este cuento por una razón yo hoy en día me enfrento a un aula o a un auditorio y yo digo es que será lo que voy a aprender hoy pero yo soy el docente pero hice una tarea no es que tú aprendes todos los días de los jóvenes todos los días claro ahí voy yo veo la gente joven y digo que esa es la que me van a enseñar yo voy a echar aquí un carretazo pero que esa es la que voy a aprender porque definitivamente ellos tienen el éxito de los próximos años el mundo es de ellos y los que tenemos que aprender somos nosotros porque a partir de que hay una diferencia cultural generacional pues a mí me preguntaban en un congreso en Chile ¿cuál es la competencia no técnica que va a ser la más importante para los próximos 30 años? y te me dicen no, tranquilo capitán tómese una semanita y estudie y nos conteste no, me demoro 5 segundos yo ya la tengo es la capacidad de adherencia al cambio que no es fácil o sea adaptar el cambio como una estrategia de éxito y para eso hay que desaprender y porque hay que desaprender porque es que si tú no hacías el disco duro no le entra más información si te vuelves terco una cosa es ser perseverante y la otra cosa es ser terco y a veces uno cree como nos enseñaron que la experiencia yo soy el que sé yo soy el que lo tiene claro las cosas son así se acabó esto y hasta luego y usted haga caso entonces pues esa actitud cambiarla no es fácil además que cuando a ti te dio bien en la vida en algo pues crees que sirve para todo entonces el piloto de 757 pasa a Airbus y quiere volar en Airbus como si vuela un 757 porque ya le iba bien entonces quiero adaptar todo a lo que yo creo que funciona y no funciona todo así más bien esa capacidad de adaptarme a los jóvenes a la tecnología mira que estamos hablando de algo es decir que para que yo pueda ser exitoso tecnológicamente debo empezar pensando en mi actitud de adherencia al cambio porque si soy rígido no me voy a adaptar fácil a eso es como aprendo rápidamente tecnología con una mente abierta con un espíritu de cambio de crecimiento porque si yo soy rígido pues entonces a mí me ponen la mejor tecnología y voy a buscar el play y el reg a la grabadora entonces el terco soy yo el que está obstruyendo el proceso soy yo entonces esa interrelación tecnología factores humanos y finalmente los organizacionales es eso la adaptación al cambio como una estrategia de éxito la adherencia el aprendizaje continuo es que yo no sé por qué en algún momento de la vida las instituciones académicas desconocieron a un señor muy querido que se llama Sócrates y yo no sé en qué momento nos vendimos la idea de que el que lo sabe todo es bueno cuando Sócrates dijo al revés la persona inteligente es la que acepta que todos los días aprende algo si fuera así entonces uno podría tener la libertad de equivocarse y aprender pero no hacer descalificado por equivocarse todo eso aparentemente esto pareciera filosofía pero no en la práctica funciona para que las personas tengan mejor ambiente laboral para que la cultura justa funcione para que hayan diagnósticos motivantes para que si una persona comete un error sepa fácilmente cómo administrar el entorno bueno esa es la propuesta en la integralidad por favor compren el libro a las personas que nos están observando en Facebook los invitamos a que también nos dejen sus preguntas al final de este conversatorio de este lanzamiento queremos que el público vamos a tener un espacio abierto para el público para que nos dejen esas preguntas para que nos cuenten un poco cuáles son esas inquietudes o comentarios también está bienvenida esa invitación y además yo quisiera saltar bueno antes de hacer un salto en este caso no en paracaídas a otro a otro a otro tema y a un a un libro totalmente diferente narrado de manera diferente contado y tiene experiencias y además historias que ya es muy diferente a fundamentos de la integralidad aeronáutica que como lo dijimos como lo hemos estado mencionando esto no es solamente para para las personas que están trabajando en este mundo estudiando sumergiéndose en este mundo creo que las empresas creo que como seres humanos podemos también descubrirnos a partir de este libro podemos descubrir cuáles son esas cosas que nos hacen necios que no nos permiten avanzar y decirnos a nosotros mismos será que estoy siendo necio será que permito hacer ese cambio me permito a mí mismo permito conocer y entender esos otros conocimientos y además aprender de ellos capitán pues yo creo que es una invitación importantísima además que este es el lanzamiento y que la gente también va a tener la oportunidad de conocer un poco más de esa mirada esa mirada organizacional un poco más dedicada a una serie de labores y características importantes para que todo funcione como un engrane general yo quisiera solamente agregar algo para antes de terminar esto hay personas capitán Sergio Castillo nos acompaña hoy presentes grandes pensadores en latinoamérica aeronáuticos y en muchos aspectos hay grandes pensadores en lo profesional con grandes capacidades la invitación es no se mueran con eso o sea no sirve de nada esa capacidad si no la dejas de herencia y dejar la herencia lo mejor que tú puedes hacer es facilitarle el camino a los que vienen es decir Sergio continúa con esa tarea escribe ese libro publica porque mire en el mundo claro es que en el mundo está vendida la idea yo lo he dicho ya muchas veces que los hermanos Wright fueron los primeros en volar un avión simplemente porque Santos Dumont dijo no yo no necesito figurar tranquilo pero el que realmente fue el primero y que le dejó el aporte a la humanidad que realmente voló un avión fue un latinoamericano brasileño bueno listo una cosa es la humildad y otra cosa es quedarse trabajando para uno mismo aquí hay pensadores como imagínate Daniel Mauriño Modesto Alonso o sea aeronáutica latinoamérica Mirabal bueno en fin hombre cuando tú tú decía Otoniel Font un buen producto no necesariamente es una cosa de buena calidad sino el que resuelve una necesidad el sistema aeronáutico tiene muchas necesidades una de ellas es que no se encuentra bibliografía específicamente lo que tú encuentras para la aeronáutica civil como sistema es muy técnico como operar un avión como tal una cantidad de mantenimiento pero en este orden mira que ni siquiera está la especialización en psicología aeronáutica no existe o sea hay grandes necesidades yo duré yo tengo 34 años en la aeronáutica y yo duré imagínate 30 y no sé cuántos años diciendo no yo es que no hay nada para aportar a la aviación todo está hecho pero cuando me senté realmente a hacer una tarea yo dije no lo que tienes por hacer eso es mucho lo que hay es que hacer aportarlo entonces digamos que cuando yo vi la necesidad de esa integración articulada de las competencias curiosamente empezaron a llegarme mensajes a internet de personas que están haciendo tesis en maestrías oiga donde encontramos más sobre esa integralidad porque realmente se necesita ese contenido el libro es consecuencia más bien de muchas personitas que me dijeron escríbalo porque es que no hay fundamentos sobre el tema cierto entonces sé que quizás lo que se necesita es no sé un gramo de disciplina para sentarse a hacer la tarea creo yo pero hombre sé que muchas personitas que nos escuchan o nos ven y que están acá tienen las mismas condiciones entonces es una motivación a que hágale hágale que aquí podemos aquí tenemos aquí tenemos gente porque aquí en el auditorio o en la presentación hay otro Mirabal hay otro Daniel Mauriño hay personas de ese calidad quizás no somos tan protagonistas porque no somos como los americanos para hacer una película nosotros aquí somos más allá son más comerciales pero que tenemos las capacidades por Dios entonces hay que echar para adelante todas esas iniciativas sí totalmente o sea el próximo libro va a ser el de Sergio yo creo me preguntaba ¿qué piensas tú cuando ya ves el libro terminado? le dije pues que toca empezar el segundo porque ya está hecho hay que seguir bueno pero no soy hay muchas personas con esas condiciones una pregunta con respecto a eso y esta es la segunda edición ¿cuándo fue la primera? lo que pasa es que la primera fue un acercamiento muy tímido fue como como decir venga estoy pensando en esto ¿cierto? es como decir oiga tengo una idea y eso fue hace ya cinco años aproximadamente de hecho está publicado también en bibliotecas virtuales la primera edición pero eso fue como el primer estoy pensando que esto es importante y estoy pensando que hay que considerar esto y después de eso nace el principio de la integralidad el principio de la integralidad es un paper científico y ese paper científico pues obviamente está publicado como paper a nivel mundial y fue aceptado por la comunidad científica como principio y como principio es el ente rector del cómo vamos a hacer tal cosa el principio rector de la integralidad orienta la formación educación y promoción de personal y la gestión del riesgo a nivel científico está incluido en el texto como paper yo lo dejé dejémoslo al final para que lo miremos pero si te cuento ahorita hay más de 600 descargas del principio a nivel internacional como aplicativo para los centros de entrenamiento donde la gente lo puede buscar ya que tenemos también opciones de que la gente empiece a investigar por internet es que a esa literatura se le conoce como literatura gris no se encuentra tan fácil pero habría que buscarlo como el principio y la integralidad entonces vas a encontrar paper científicos en este caso es OSF que es una organización internacional que primero pues tiene que hacer un estudio de tiempo para ver que nadie haya hablado sobre el tema o que realmente sea algo de aporte entonces digamos que la primera división fue estoy pensando en esto luego concluí esto como paper científico y luego vino la pregunta ¿y dónde entendemos eso? Ah pues hay que escribir los fundamentos ese es el libro ¿Y en ese tú recopilas todo el primero y el segundo? Claro de hecho hay centros de entrenamiento internacionales que dicen venga este es el principio matriz para para entrenamiento o sea teniendo este ya está suficiente de hecho este incluye el primero e incluye el principio de la integralidad transcrito como paper al final o sea el primero fue el coqueteo tímido y este ya la relación seria si, si es como el primero fue el coqueteo el segundo fue el compromiso y el tercero me casé ya hay un compromiso en serio ya ok bueno esperamos también como lo dice como lo dice Ingrid una tercera edición o de pronto una consecuencia una serie una serie en cuanto a si la saga hay mucho por investigar como se bien lo dice hay mucho todavía por trabajar en este en esta línea en este sentido uno no puede dejar de ser observador en la vida uno tiene que mantenerse con los ojos abiertos observando uno no puede perder la capacidad de asombro la necesidad de aventura de explorar eso es todos los días entonces evidentemente hay más ya empezamos yo no quiero hablar de eso pero ya este año estamos trabajando en lo que viene en el 2023 ya entonces si hay si hay continuación si hay saga si hay saga si hay continuación muy pendiente las personas que están interesadas también y recordamos que también vamos a tener esa opción de que la gente se acerque pregunte conozca investigue un poco más del autor en redes sociales lo pueden hacer también hay una serie de páginas que nos conducen a esa al conocimiento del autor para llegar también al libro eso es una eso es una invitación a que las personas interesadas no solo que se encuentran aquí que han asistido y nos están acompañando sino también aquellas personas que se encuentran en la página en Facebook en la casa del libro total pues dejen esos mensajes esas preguntas puedan indagar un poquito más que estamos abiertos está el capitán abierto a pilotar esas naves y creo yo doctor me estaríamos de acuerdo que la casa total del libro del libro total aquí en Bucaramanga es un escenario precioso maravilloso en donde la gente puede venir leer consultar el libro ve hacia la luz ya está en la biblioteca de la casa el libro total yo lo doné a la biblioteca porque me parece que es importante entonces y sin el aviacuel también nos pueden conseguir por favor allá no yo sé que aviacuel es mi casa no pero total entonces allá evidentemente van a estar pero pero sí es pues es muy grato poder contar con espacios como este y la biblioteca es como esta bueno aquí hay un mensaje en facebook nos dicen de Salazar Remolina March capitán Rubén admiración total por ese excelente trabajo da un mensaje y también pues aquellas personas que quieran seguir que quieran hacer alguna pregunta recordamos que al final de este conversatorio y de esta de este viaje en estos dos por estos dos libros pues vamos a tener la oportunidad de ceder el micrófono también de que ustedes hagan sus comentarios de que nos cuenten y hacemos un salto o más bien nos pasamos a otro vuelo y este es un vuelo diferente este es un vuelo para que aquellas personas que sepan que o para aquellas personas que quieran conocer un poco más de las experiencias también de la gente y es que vea hacia la luz el libro que aquí tengo la oportunidad también de mostrarles y lo tenemos acá pues vea hacia la luz capitán usted en esta en este libro nos lleva a conocer las situaciones y las vidas de personas diferentes en condiciones diferentes que más adelante se entrelazan cuéntenos un poquito al respecto si eso es un salto cuántico si eso es otro mundo el mundo de la literatura bueno yo creo que aunque es un salto cuántico la propuesta es igual no te sirve de nada la experiencia si no la compartes si no la heredas el éxito no es sano si no es para compartirlo entonces la novela es como bien lo dice Milán Kundera en sus libros es una herramienta que nos permite acercarnos a la vida de muchas personas y al lector acercarse a la experiencia de muchas personas sin conocerlas y eso es lo maravilloso de la novela que el lector puede apropiarse de esa historia puede construirla puede viajar puede crear olores inclusive en la literatura en la novela y esa es la diferencia entre ver la película y leer la película no te deja sino las crispetas pero la novela te deja la opción de crear cosas bueno yo lo que hago es usar la novela como esa herramienta que dice Milán Kundera para acercarnos más a la vida de muchas personas ve hacia la luz es una reflexión sobre el temor que tenemos hacia la muerte y es una reflexión desde dos perspectivas el hemisferio oriental y el occidental el occidental en donde estamos nosotros en donde le tenemos ese miedo a morir porque no aprendemos a vivir para morir nosotros vivimos como si no fuéramos a morir pero hace un par de años llegó una pandemia y nos dijo mire que si existe la muerte y la tiene al lado entonces yo yo he dicho no hemos sido tan conscientes de la muerte como en estos últimos años y cuando ya la vimos ahí cerquita empezamos a mirar de hecho uno de los síntomas del COVID es afectación del sistema nervioso entonces entras en unos estados emocionales difíciles bueno yo yo me amparé en eso para hablar sobre algo que me parece importante y es aprender a vivir para aprender a morir y ve hacia la luz es evidentemente el entender que nosotros estamos acá no para permanecer sino para evolucionar como seres humanos como personas y si no lo hacemos hay una advertencia que nos dice ok empecemos esto otra vez o evolucionas y creces o nos vamos se acaba esto y empecemos entonces bueno ahí el mensaje va en esos dos sentidos mira no te preocupes por morir preocúpate más por vivir si y vive de tal manera que la muerte sea esa transición natural a un crecimiento yo lo he mencionado hay un capítulo que se llama el miedo que somos y el miedo que somos es aquí en la vida tú puedes morir muchas veces y decía Paz Harman Paz Harman una psicóloga muy querida chilena dijo mira Rubén una de las cosas más difíciles en el ser humano es enfrentarse a sí mismo a su propia naturaleza yo me puse a pensar en eso y yo digo si tiene sentido el miedo que somos es que ves cuando no hay nada más para ver sino a ti que encuentras y luego que haces y es una experiencia tenaz entonces bueno la novela es la historia como tú dices de unos personajes muy lindos muy queridos y todos nos llevan a esa reflexión y se conectan además en algún momento en la siguiente historia empezamos también a ver esas conexiones es bien interesante además pensar como usted bien lo dice Capitán hace poco pasamos una pandemia no ha terminado pero si pensamos en el 2021 en este mismo mes este mismo día cómo estábamos de qué manera nos encontramos en casa o trabajando o realizando las labores o acciones que estábamos realizando pensamos que en cualquier momento nos llegaría la muerte porque todos pensamos en algún momento y si me da COVID qué hago y si no me da qué hago y si soy asintomático qué pasa y si me toca salir a trabajar qué pasa y si no me puedo quedar y si no puedo trabajar en casa qué pasa y cómo puedo seguir y de qué manera porque muchas circunstancias pasaron y de un momento y de un momento a otro cuando empezamos a sentir que ya podemos salir que hay unas vacunas que hay posibilidades de mitigar una cantidad de circunstancias en cuanto a salud es como si se nos hubiera olvidado un poco eso que pasó hay gente que de un momento a otro cambió la película y dijo no pasó nada sigo adelante como si nada hubiera pasado no hubo nada otras personas otras familias sí la sufrieron sufrieron otra serie de circunstancias pero qué pasa en torno a esa mirada del ser de nuestro propio ser del análisis de la vida y de esas historias que usted nos expone de un momento a otro podríamos decir es un libro post COVID post durante y después del COVID la verdad la reflexión es muy simple la reflexión nace el libro tibetano de la vida y la muerte menciona una reflexión sobre qué pasaría si tú estás en el corredor de la muerte sentenciado a muerte y te dicen bueno hoy es jueves el martes el domingo es tu ejecución entonces el libro tibetano de la vida y la muerte por eso habla de dos hemisferios y ya el oriental tiene otra percepción diferente de la muerte entonces te dice qué harías si en ese correr de la muerte ella te dice bueno el domingo es tu ejecución entonces hace unas preguntas a qué le dedicarías tus pensamientos a qué te dedicarías a pensar de aquel domingo si tuvieras la opción de llamar a alguien a quién llamarías si quisieras comer algo y te dieran la opción qué pedirías si te dieran un papel con un lápiz qué escribirías en estos dos días yo creo que los que nos están escuchando ya están pensando no, no, venga yo llamaría a mi mamá yo escribiría sobre le dejaría una carta a mis hijos no sé cierto si quisiera comer y ese bistec cuál dieta ni que nada yo hoy me como el bistec que siempre he querido no, por qué me voy a morir el domingo bueno la buena noticia es que todos estamos en el correr de la muerte o sea todos estamos ahí lo que pasa es que no nos han dicho que el domingo bueno y entonces a qué le dedicamos los pensamientos hoy a quién llamamos hoy qué comimos hoy a quién le escribimos hoy nosotros vivimos como si no fuéramos a morir olvídate del COVID olvídate de cualquier argumento todos vamos a morir de alguna manera ah no fue por el COVID bueno pues vamos a ver qué pasa no hay nadie que no vaya a morir entonces la reflexión es a través de esto es ven ven no pierdas tus pensamientos en cosas que no te construyen que no te motivan que no te hacen crecer disfruta tu mamá tu papá tus hijos se escribe la carta que no has escrito entonces la luz es una advertencia que llevas por dentro hace el viaje que no has hecho hace el viaje que no has hecho Sergio escribe el libro que no has escrito claro es una advertencia porque evidentemente nace sí claro desde a ver nosotros todos creemos que el aire está disponible porque está disponible hasta que nos dio COVID no nos dimos cuenta que era esencial y que nos puede faltar en cualquier momento bueno la vida es igual en cualquier momento entonces ven hay personitas personajes como tú dices muy lindos muy interesantes con unas experiencias de vida muy duras muy duras ese señor ese señor que toda la vida vivió formado en los años 40, 50 donde los géneros eran dos hombre y mujer y le nace un hijo con un tercer género y ese enfrentamiento contra él mismo y esa aceptación contra él mismo lo lleva en un estado tenaz y la vida lo pone en un corredor de la muerte hasta que entienda que ni siquiera son tres ya vamos como para seis sí a mí en mi colegio me enseñaron los estados de la materia son sólido líquido y la gaseosa las dimensiones son alto largo y ancho ahora los estados de la materia ya van como en siete yo no entiendo hasta dónde van y las dimensiones son como once yo no entiendo eso bueno él no entendía que tuviera un hijo con un tercer género y la vida le dijo lo entiendes lo asimilas lo aprendes o empezamos esto otra vez entonces ese es un personaje que a través de esa experiencia nos enseña cómo crecer además de una pareja ahí que también tiene unas circunstancias que entre como que sí como que no y finalmente entienden que con esa diversidad de emociones y de cada uno jalar para su lado no les quiero contar más historias más de la historia más de la historia pero pero forma parte forma parte de la vivencia forma parte de cómo estamos actuando y cómo estamos disfrutando o no la vida qué estamos haciendo en estos segundos que pueden ser nuestros últimos segundos minutos de vida y como usted bien lo dice no sabemos no sabemos qué puede estar pasando de aquí en unos minutos en unas horas en un día en una semana no sabemos qué está pasando y por qué no lo hemos hecho por qué no hemos cerrado ciertos capítulos y abierto otros por qué no nos hemos esmerado por hacer las cosas que nos gustan y nos agradan tengo una pregunta al respecto y es con relación a la gente que todos los días dice no me gusta mi trabajo no me gusta lo que estoy haciendo o no solamente se refiere al trabajo sino a las acciones diarias a estar en un mismo lugar como usted nos invita también a reconocer por qué estamos ahí metidos qué está pasando con nosotros con nuestras decisiones que para nosotros es tan natural como seres humanos nos acostumbramos ya cuando se forma ya se vuelve una costumbre ya es algo repetitivo y ya a veces hasta da temor salirse de allí qué está pasando con la con la humanidad en torno a eso por qué no nos hemos arriesgado a veces a decir dejo esto y empiezo de cero el temor siempre va a estar allí la respuesta es algo sencillo pareciera compleja pero no es tan compleja es por la necesidad de pertenecer a algo nosotros le tenemos miedo a la soledad a la individualidad entonces desde que nacemos nos meten en un círculo social y en una comunidad y nos da miedo retirarnos de ahí nos da miedo estar solos nos da miedo no pertenecer entonces actuamos vivimos y desarrollamos criterio carácter experiencia con base en paradigmas que en la práctica no funcionan el paradigma del trabajo como sinónimo de éxito o el dinero como factor de felicidad está más que demostrado que no es cierto no es concordante una cosa con la otra tú hablabas de una experiencia de un matrimonio imagínate imagínate el matrimonio una señora que su paradigma toda la vida es cuando yo me case me caso por la iglesia o no me caso porque mi mamá me dijo tú que hacerme por la iglesia y vestía blanco bueno ya de blanco no se pudo casar lo hizo a escondido entonces le exigió a su pareja casarse por la iglesia entonces hay un capítulo matrimonio sin fecha y entonces mira el paradigma de esta persona cuando ella se obliga a sí misma y a su pareja nos casamos por la iglesia o no nos casamos pero conoce a un sacerdote que le dicta una conferencia sobre fertilidad y le dice el objeto primario del matrimonio católico es la procreación para eso es el matrimonio bueno y están las preguntas de la catequesis objetivo del matrimonio es tener hijos y ella dice pero yo no quiero tener hijos no quiero nunca la voy a tener hijos entonces en donde quedó el paradigma me caso por lo católico pero el objeto del matrimonio no lo quiero cumplir o sea que lo que quería era la foto del matrimonio no el matrimonio como sacramento bueno pues así podemos hacer lo mismo con el trabajo con el dinero con la felicidad con el esposo con los hijos vendernos una idea totalmente equívoca y alejada de los valores fundamentales de lo que eso nos hace la vida más feliz ella no necesitaba casarse por la iglesia ella necesitaba ser feliz con una decisión que tomó y luego mostrarle a sus amigos como parte de una sociedad como parte de un grupo y eso está re mal porque cuando yo vivo mi vida en función de eso pues dejo de ser yo y ahí es cuando yo digo venga y que pasa cuando usted se vea de sí mismo entonces hay miedo nos hemos alejado de nuestra propia naturaleza yo le decía a una persona hace poquito gracias pero gracias infinitas por dejar que Rubén Darío sea Rubén Darío y usted esté ahí todavía gracias gracias a usted capitán gracias a Ingrid también yo quisiera antes de de darles el espacio a las personas que quieran hacer preguntas algún mensaje importante antes de darle cierre a este lanzamiento y a este pequeño vuelo por estas dos estos dos libros que usted nos trae y también esa oportunidad de reconocer reconocernos y entender un poco más esas investigaciones y también esas observaciones que ha hecho el mensaje final pues vendría en dos sentidos hay que disfrutar la lectura evidentemente pues en el lanzamiento del libro hay que promover la lectura no va a salir película saga sí de libros así película no hay que leer sí porque es como es lindo identificarse con las historias pero creo que la reflexión final que uno podría dejar incluso en las dos estrategias es hombre hay que crecer la vida te da esa oportunidad todos los días de crecer de aprender de cambiar de ser exitoso no por lo que tienes sino por lo que construyes y lo que construyes tiene más fortaleza en lo intangible que en lo tangible entonces la invitación final es a disfrutarnos este viaje como tú bien lo dices no solamente hoy de la vida aceptando la naturaleza humana del ser y poniéndonos una meta muy linda en el crecer yo soy no soy religioso lo confieso pero si soy muy espiritual hoy me enseñaba la doctora Magli un par de cosas que me van a quedar para mucho tiempo me hizo pensar mucho en mi hijo y es ver su expresión y entender que tiene sentido que yo esté ahí no porque pague el almuerzo sino porque lo compartimos eso no tiene precio o entender que a él le afecta más lo que yo necesite que lo que él quiere es un logro maravilloso no porque yo necesite que valoren mis necesidades sino porque está aprendiendo la generosidad y a la bondad y la bondad tiene como consecuencia la felicidad o sea que creo que mi hijo será feliz y eso creo que es reflexiones que podemos dejar en conjunto con los dos textos es una idea para irnos es ser feliz seamos felices total y yo siento que vivir en gratitud cada día de tu vida en todo vivir en gratitud total y yo aprovecho porque realmente yo siento que vivo en gratitud y soy una afortunada no solo por trabajar en el medio en el que trabajo que me parece que es el más bonito al que uno se puede dedicar sino en el equipo de trabajo que lo conforma que lo hace tan lindo y lo hace como siendo difícil lo hace muy fácil a diario entonces creo que creo que es eso yo siento gratitud amanezco agradecida feliz de uno dejar la comodidad de su hogar para llegar a otro hogar también muy lindo como es como es Aviacol y compartir con este equipo maravilloso tantas experiencias tan lindas que hemos tenido y llegar lo lejos que hemos podido hacerlo entonces yo siento que esa es una bonita reflexión que hagamos lo que hagamos vivamos en gratitud y pues tal vez dando todo todo de nosotros el máximo así como como cada uno de nosotros lo hace en Aviacol seamos felices entonces es una invitación que se hace desde acá desde este lanzamiento de estos dos libros dos viajes también que nos permite conocer sumergirnos entender un poco más también esas miradas esas observaciones esas investigaciones a Ingrid Marcela Soto subdirectora de Aviacol mil gracias además por compartir experiencias tendríamos que hacer también una temporada de experiencias en aviación de Aviacol sería interesante me encantaría sería súper bonito y de hecho no sé que pudiéramos de verdad vivir como ayer tuvimos la oportunidad de charlar contigo no solo de los saltos en paracaídas sino que realmente pudieras tener la oportunidad de pronto de tener un día en el mundo de la aviación que sería maravilloso y de pronto entenderlo en otro contexto que es tan bonito entonces sí me encantaría bueno aquí en paréntesis la subdirectora se tiró en paracaídas entonces por eso hace la hace esa 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 como da ese recorderis ese recorderis de lo que ha pasado como sería una experiencia de lanzarse en paracaídas puede ser una próxima una próxima invitación también a conocer las experiencias desde la aviación como es todo este mundo para aquellas personas que no la conocemos que entendemos desde desde la lectura desde lo que nos muestran las películas entre comillas porque sabemos que en muchas ocasiones hay demasiada ficción a partir de de esa creación de de los videos de los guiones pero también hay cosas bien interesantes que nos permiten acercarnos a entender un mundo empresarial un mundo también que que tiene una organización increíblemente no sé busca ser muy exacta en ese sentido busca busca mitigar muchas circunstancias que puedan perjudicar a la misma comunidad a la misma sociedad y el mismo vuelo la idea es que los vuelos se mantengan como deben mantenerse muchas gracias también al capitán Rubén Darío Lesmes Bustamante quien no solamente es capitán es asesor es escritor es padre él maneja la integralidad en muchos sentidos también es conferencista y a él le agradecemos este espacio aquí en la Casa del Libro Total muchas gracias a ti doctora muchas gracias y obviamente comandante Ricardo Figueredo jefe máximo de la organización Aviacol muchas gracias y finalmente la Casa del Libro Total Bucaramanga con este espacio y este tiempo que nos ha ofrecido que maravilla así que muchas gracias y a las personas que nos han acompañado claro que sí Casa del Libro Total mil gracias aquí es de Bucaramanga para que vengan la conozcan el libro total que tiene una página diferente cuando vamos a buscar y a conocer el libro específicamente ve hacia la luz en este caso ustedes entran a www.elibrototal.co y es allí donde buscan ve hacia la luz encuentran en un formato muy agradable a la vista pero también aquellas personas que quieren escucharlo como audiolibro bueno sé que por el momento para observarlo lo pueden hacer de una manera muy enriquecida muy adaptada a los celulares y computadores se lo pueden disfrutar muchísimo a ustedes mil gracias y a ustedes también muchas gracias muchas gracias 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 gracias